Soy un ave Soy un ave que va por el mundo volando, soñando, revoltosa amiga de la noche, desarmada el alma. No me gusta la gente que vive teniendo dos caras, porque son completamente falsas. Tengo tanto recuerdo archivado en mi cuerpo, felino, que disfruto de mi soledad cuando yo estoy conmigo. He sufrido en mi piel la mentira falaz, desengaños que nadie ha podido borrar, pero yo aplaudo aún la vida. Para seguir hay que persistir, llenarte de coraje y valentía al andar. Para existir tienes que ignorar esas lenguas que hablan de todos tan mal y que nunca perdonan al verte triunfar. Que hablen, que me importa que hablen, si sentimos de un modo especial en nuestra carne. Si sufrimos amor, dolor que sabe nadie, nos arrancan la piel de un tirón por degradarte. Que hablen, que hablen, que hablen, que hablen, esa gente que suele envidiar por donde pases. No resisten con verte feliz, disfrutar con alguien. No me importa mi vida, no voy a dejarla cambiar. Tengo tanto recuerdo archivado en mi cuerpo, felino, que disfruto de mi soledad cuando yo estoy conmigo. He sufrido en mi piel, la mentira falaz, desengaños que nadie ha podido borrar, pero yo aplaudo aún la vida. Para seguir hay que persistir, llenarte de coraje y valentía al andar. Para existir tienes que ignorar esas lenguas que hablan de todos tan mal y que nunca perdonan al verte triunfar. Que hablen, que hablen, que hablen, que hablen, si sentimos de un modo especial en nuestra carne. Si sufrimos amor, que hablen, que hablen, que hablen, nos arrancan la piel de un tirón por degradarte. Que hablen, que hablen, que hablen, que hablen, que hablen, esa gente que suele envidiar por donde pases. Que hablen, que hablen, que hablen, que hablen, que hablen, que hablen, no resisten con verte feliz, disfrutar con alguien. No me importa mi vida, no voy a dejarla cambiar por nadie, por nadie, por nadie.